Fijaos en el rayo que cruza el firmamento Sabréis que es un cometa, una imagen como de cuento Prestad atención y cuando el día empiece a clarear Veréis que entre la oscuridad algo se va a despertar ¿Visteis el cometa anoche? No, ¿viste tú la enorme bola de luz verde que cruzó el cielo? Un antiguo relato habla sobre un misterioso cometa Y una leyenda ¡Hola! Que está a punto de hacerse realidad ¿Qué eres tú? Oh vaya, qué interesante ¿Has oído ese rugido? ¿Algo así? No No ¡Zaos! Ya, pues si lo oyes Corre Las hadas desplegarán sus alas Y lo arriesgarán todo Tú te traes algo entre manos ¿Quién, yo? Ya lo creo que sí Conozco esa mirada Yo inventé esa mirada Por cambiar el destino de la hondonada de las hadas Vale, vale, pero procura no gritar No he gritado, solo he hecho un ruidito Y hacer un amigo para toda la vida Creí que habías dicho que la leyenda no era cierta En realidad dije que no era lo que ellos creían Es una amenaza para la hondonada de las hadas ¿Qué harás si lo encuentras? Mi deber Venga ¿Es que os he puesto yo alguna vez en peligro? Pues sí Yo aún no puedo sentarme derecha ¿Te parece que tiene cara de ser un peligroso depredador? Es que Faun tiene un gran corazón Eso es todo ¡Sáquémoslo de aquí! Por una vez mi cabeza y mi corazón están de acuerdo en lo que debo hacer Campanilla y la leyenda de la bestia de Disney Pareces un cruce entre un D-Deltas Marsupialus y un Bisonoxi Tentalus Escupe ¡Me va a salir un serpullido! Próximamente en Cines Hey, I'm Lisa with the Movie News Update Disney's live-action remake of Beauty and the Beast has updated its cast with Luke Evans in talks to play Gaston and Dan Steven to play the Beast Next up, Bryan Singer has signed on produced an adaptation of Robert A. Henline's 1966 sci-fi novel The Moon is a Heart's Mistress for 20th Century Fox And lastly, the cast for Michael Doherty's Christmas horror comedy Krampus has added Adam Scott, Toni Collette and David Kochner Now, don't forget to download our Film is Now app Available for iOS and Android